Música Cuenta la doble regalo de Navidad para Prede Por aquí viene Jaga, por aquí viene Jaga Va a ser una locura, unos play-offs que van a estar en boca de todo, Gerard Exactamente Música 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 Está haciendo lo que tanto le está complicando a 9z el partido Por ahí es que el que buscaba sale a buscarlo, le explotan el escudo en la cara Música 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 Muchos problemas, últimos días, últimos días Y me parece que sí, que si sos de nuevecita Ponerte a celebrar, me parece que te podés Poner a celebrar porque esto se termina La electricidad, Pechito, que se saca el escudo Lo buscaba, y sí ¡Van, dan, reglan! Todo Malvinas, todo Malvinas Despierta, este arroz fallido Por parte de Ninjas en Pijama Lo van a recordar siempre y Malvinas le dice Gracias Que queda, Blas que elimina a Tunku Pechito que elimina a Redder Tom que elimina a Pechito Tom, que hace con el triple asesinato ¿De dónde saca las patas? ¡Cuán la aproximación es la parte admira a Pechito que elimina Combien de מאוד ¡Vamos por nosotros! Falemos en Pijama Tom... ¿De dónde es el plan Tom... 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 Remember a laieniación... ¿De dónde es el plan